En este caso vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en I, es igual a la masa por la aceleración. En este caso, fíjense, vamos a considerar las fuerzas que van hacia el centro de la circunferencia positivas, porque es fuerza centrípeta la que tendríamos que calcular. Entonces, lo que vaya hacia el centro, consideramos positivo. ¿Quién va hacia el centro? El PI. ¿Quién va hacia afuera? Obvio, la normal. Menos la normal sería igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? La centrípeta. ¿Estamos bien? Pero fíjense, acuérdense que el chico se desprende. Entonces, a medida que va por la circunferencia, tiene una normal. Tiene una normal, pero vuelve a un punto en el que se suelta. Por tanto, la normal ya ahí se hace pequeña, o sea, toma un mínimo valor. Por tanto, es como que se anula. Por tanto, lo vamos a sacar aquí porque se desprende el chico. Entonces, me queda que PI es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿PI cuánto vale? PI es el peso por el coseno de tita. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la normal se va haciendo más chica cuando ya se desprende, ya no hay normal prácticamente. Acuérdense, ese es cuando vos apoya algo y entonces ese algo te genera una normal. En este caso, cuando ya se suelta la normal se hace cero, por eso la anulo. Ahora, sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero vos sabéis que la aceleración centrípeta es igual a qué? A la velocidad tangencial sobre R. ¿Pero qué velocidad? Vamos a elegir la velocidad en B. ¿Sí? Aquí. Velocidad en B al cuadrado. ¿Por qué sí? Porque si de aquí sale aquí va a salir una velocidad y esa es la velocidad tangencial. Sobre R, el radio. Pero P vos también lo podés poner como... Acuérdate que P es la masa por la... Por la gravedad. ¿Qué no? Ahí está. Entonces, pongamos masa por la gravedad. Masa con masa se va, podría despejar la velocidad en B. Me queda, esto está dividiendo, pasa multiplicando, entonces quedaría R por G por el coseno de tita. Esta potencia pasa como raíz de todo aquello. Entonces, para encontrar la velocidad de B, necesito el radio y necesito el coseno de tita. Entonces, vamos a anotar esto como un nuevo dato. Que la velocidad en B va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada de R por G por el coseno de tita. ¿Bien? Hasta ahí ya tenemos eso. ¿Se entiende? ¿Por qué se anuló? Porque cuando se suelta, en la normal ya no existe. Por eso es cero. ¿Bien? Ahora. Vamos a borrar esto. Aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Acá ya podemos calcular que la velocidad, necesito el radio y necesito el coseno de tita. Pero ahora vamos a calcular la energía mecánica desde el punto A hasta el punto B. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Prácticamente es sencillo. Bien. Vamos a borrar esto. Sí, porque ya lo utilizamos. Y ahora vamos a calcular la energía mecánica. Sería la variación de la energía mecánica sería igual a energía mecánica final. ¿Cuál sería en el punto A o en el punto B? En el punto B. Mecánica B sería menos la energía mecánica en el punto A. ¿Hay fuerza de rozamiento? No, no existe. Por tanto, es cero. Entonces, podemos decir que la energía mecánica aquí es la misma que aquí. Entonces, la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica en el punto A. ¿Por qué no existe rozamiento? Bien. Ahora, energía mecánica en el punto B. ¿Cómo sería? Es igual, vos sabés, la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. No hay resorte, por tanto, no vale elástica. ¿Sí? Energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A. Cinética. Es igual a cómo? Un medio de la masa por la velocidad en el punto B. Que, obvio, todavía no la conocemos. Pero, obvio, que sí sabés más o menos su fórmula. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Más, ¿quién? Más la masa por la gravedad por la altura de B. ¿A qué altura está A? Aquí cuando se lanza. Hay que definir una altura. Ya lo vamos a hacer. ¿Sí? No se olviden. Aquí sería un medio. ¿Sí? Vamos a analizar en el punto A. Energía cinética en el punto A es igual a la masa por la velocidad en el punto A. Al cuadrado. Y ponete a pensar. O sea, vos lo soltaste. Se soltó, ¿qué no? El niño. Entonces la velocidad en este punto es cero. Y si es cero, se anula. ¿Sí? Más energía potencial. Sería la masa por la gravedad por la altura de A. ¿A qué altura estaba el chico cuando se lanzó? Hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver la altura. Hay que elegir un nivel de altura de referencia. Yo voy a elegir el más bajo. Si vos estabas aquí y pasaste a este punto, el punto más bajo es este. Entonces yo voy a decir que aquí va a ser una altura igual a cero. La altura en B sería igual a cero. ¿Estamos bien? Si la altura es igual a cero, para mi sistema de referencia, esto se eliminaría. Ustedes toman la altura que ustedes quieran. Yo estoy tomando H0 aquí. ¿Sí? A este nivel. Es donde se lanza. El punto más bajo de donde empieza el movimiento. ¿Va? Empieza el movimiento y acá termina. ¿Que no? Bueno, aquí yo considero cero para mí. Entonces lo que considero para arriba, donde está el punto A, va a ser positivo o no. Ahora, la gran pregunta es ¿cuánto vale la altura de A? ¿A qué altura estaría? Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto. Acordate que el punto A está aquí. Bueno. Y se lanza hasta un punto B, que estaría por aquí. Desde aquí hasta acá abajo sería ¿qué? ¿Cuánto vale esto hasta aquí? ¿Esto vale R o no? ¿Vamos bien? Y fíjate que esto se forma un triángulo aquí. Hasta el punto B, con tita. Bien. Tu altura de B aquí, para mí, esta es cero. ¿Que no? Según mi sistema de referencia. Pero ahora te fijas desde aquí. ¿Qué tal si nos fijamos desde el piso? Desde aquí, desde este piso. Desde aquí hasta aquí, hay una altura. Y este lo compone altura B. ¿Sí? Y desde aquí, desde el punto B hasta arriba, tenemos la altura de A. ¿Qué no? Si me muevo desde aquí, hay una altura de A. Que corresponde a la altura donde está ubicado el punto A. Pero aquí, desde el piso, voy a simular desde el piso aquí. Y fíjate, que desde el piso hasta aquí, hay una altura, cierta altura de B que no la conozco. Pero no confunda con esta, no es de tu sistema de referencia. Estoy diciendo, bueno, acá va a ser una altura. ¿Sí? HB. O si quieren, le pongamos otro nombre, sin ningún problema. O le pongamos... X. Ahí está. X. Y no tiene nada que ver con HB, que era la otra. Que habíamos anulado. ¿Se acuerdan aquí? Bien. Aquí es X. Y esto, desde aquí hasta acá, es HB. La altura de B. ¿Y cómo os podéis decir? Si este es el radio, el radio es la suma de este pedacito más este pedacito. Entonces vos podés decir que el radio va a ser igual a la suma de HA. Más esa X. Bueno, tenemos el primer planteamiento. Ahora, usamos el triángulo. ¿Cuál triángulo? Esta partecita, este triángulo, que está aquí. Bien. Fíjate, ¿esta X a qué corresponde? A este lado. O sea, ¿cuánto mide este lado? Entonces esto es X, ¿qué no? ¿Y esto qué sería? Esto es R. Entonces vos ya lo conocés. Usas una función trigonométrica que te incluye a estos dos lados que ya los conocés. Fíjate, este sería seguro la hipotenusa. Y este sería el lado que está acompañando el ángulo, que sería un coseno. El coseno de tita sería igual al cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa. ¿O no? De aquí. ¿Qué podemos despejar? No podemos despejar la R. Vamos a despejar la X. ¿O no? X sería igual a R por el coseno de tita. ¿Para qué? Para que esta X la vamos a incluir aquí. Entonces R te va a quedar igual a qué? A la altura de A más, ¿cuánto vale X? Vale R menos coseno de tita. ¿O no? Va R por coseno de tita, ¿no? Por. Tengo en cuenta ahí. Por. Bien. Para despejar la altura de A, vos sabés que la altura de A va a ser igual a qué? Esto está sumando, pasa restando, entonces va a quedar R menos R por el coseno de tita. Y ya tenés. Esta sería tu altura de A. Bien. Fíjense. Primero plantee que el radio es igual a la suma de esta partecita más esta partecita. Pero esta es la parte que a mí me interesa, ¿o no? Bien. Lo dejas planteado. Luego usas el triángulo. Y fíjate qué lados tenés. Usas una función trigonométrica adecuada y de ahí despejas ese lado. Que obvio que vos le pusiste una letra. Para reemplazarlo en la anterior. Obvio, no va a despejar el radio, ¿no? Va a despejar el lado, el único que hay, digamos. Radio no tiene sentido. ¿Para qué? Para que éste se incluya allá. De esta forma tenés todo en función del radio. Nada más. Bien. Entonces acá ya tenemos la altura de A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá tenemos la altura de A. Ya sabemos que está aquí. Aquí lo anotamos. Usamos el triángulo. Ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, de acá tranquilamente podemos... A ver, fíjense. Acá no tenemos masa. Acá también tenemos masa. Lo podemos simplificar. Y nos queda que un medio de B al cuadrado va a ser igual a la gravedad por la altura de A. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Velocidad en B. ¿La conoces? Y no. Pero si la conocías aquí, la fórmula que estaba planteada. Entonces vos podemos reemplazar. Es que sería un medio. ¿De cuánto vale? ¿Vale raíz cuadrada de cuánto? De R por G por el coseno de tita. Bueno. Todo eso está elevado al cuadrado. Esto se va con la raíz. Va a ser igual a qué? A la gravedad. Que si la conocemos. La altura. Y bueno, reemplazamos la altura. ¿Cuánto vale? R menos R por el coseno de tita. ¿O no? Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esta G, esta es la gravedad. Podemos distribuirla para cada uno de los términos. Sería la gravedad por R menos la gravedad por R por el coseno de tita. Bien. Tenemos dos términos ahora. Aquí. Y acá, ¿qué nos quedó? Nos quedó un medio de R por G por el coseno de tita. Bien. Como ya reemplazamos esto, lo borramos aquí. Bien. Esa era la altura de A. Ahora, fíjate. Acá está que tener RG coseno de tita. R G coseno también. ¿Podemos unir esto con esto o no? Bueno. Vamos a pasar a este miembro. Quedaría un medio de R por la gravedad por el coseno de tita. Esto que está restando pasa sumando, que sería más la gravedad por R por el coseno de tita. ¿O no? Es igual. Acá queda solamente gravedad por R. Bien. Si te das cuenta, la gravedad estaba en toda. Está en toda. Entonces, puedes simplificarla. ¿O no? ¿Sí? Entonces, podemos juntar esto. R coseno, R coseno. Acá hay un medio de R coseno. Acá hay un R coseno. Si por eso no hay nada, es un 1. Entonces, sería igual a 3 medios de R por el coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Igual a R. Bien. Sigamos ahí. Vamos a borrar esto de acá arriba. Y vamos a decir. Esta R la puedo pasar simplificando a la otra. Entonces, va a quedar 3 medios de coseno de tita. Va a ser igual a R sobre R. Y obvio que esto ya sabes que va a dar 1. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Bueno, pasamos. Este está multiplicando. Pasa dividiendo. Entonces, va a pasar como 2 tercios. Entonces, va a quedar coseno de tita de 2 tercios. El tita va a ser igual al arco coseno de 2 tercios. Tita es igual a qué? Bueno, acá se me dio 48 grados. 11 minutos. 22. Va. 11 minutos. 22,87 segundos. Y ahí tenés el valor de tita. Bien, chicos. Con esto ya terminamos. ¿Sí? Espero les haya servido. Practiquen. No se olviden eso. ¿Sí? Lo que vaya para el centro en su diagrama de cuerpo libre es positivo. Porque estamos hablando de fuerzas que van hacia el centro de una circunferencia. En este caso. Bien. Va a ser positivo. ¿Y por qué no lea la normal? Porque prácticamente cuando se suelte ya no existe la normal. Bien. Va a haber casos en el que sí tengan que utilizar la fuerza que descontacto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tengan en cuenta eso. La sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la masa por la aceleración centripeta. ¿Sí? Entonces, la masa por la aceleración centripeta. La aceleración centripeta, no se olviden que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. O sea, acuérdense, la centrípeta siempre va para el centro. Entonces, la velocidad tangencial es esta, la que te pide cuando se suelta. ¿Sí? Acuérdense que cada objeto cuando va, un punto cuando va por una circunferencia, genera un vector, una velocidad tangencial en ese punto. ¿Sí? Por tanto, este es la velocidad tangencial. En ese punto, entonces, estemos viendo el objeto. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero les haya servido. Practiquen. Y, bueno, suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!